Déjate caer, déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no soplará, la boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Mira al cielo se ve, y a la tierra después, vuelve a creer, la sangre es amarilla, déjate caer. Las olas ya no mojan, la ira de las rocas, amárrame otra vez, un beso a mi madre y déjate caer. Mira al cielo se ve, y a la tierra después, vuelve a creer, la sangre es amarilla, déjate caer. Consuela otra vez, porque no pienso volver, el suelo tiene sed, la vida es imprecisa, déjate caer. Las olas no demoran, a mi alma desertora, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies. Las olas no demoran, a mi alma desertora, explícalo muy bien, se abre la tierra. Reserva de las rocas, y a mi alma desertora, explícalo muy bien, se abre la tierra.